Bueno, nos apañamos. Vale, bueno, pues, bienvenido. Como decía, repito para el streaming, la idea es, en base a los debates que han habido en el primer y el segundo día, hacer hoy una mesa de trabajo que sirva para establecer algunos puntos, algunas directrices sobre las que trabajar de ahora en adelante como sector musical, creativo, independiente en Colombia. Entonces, cualquiera de las opiniones que tengamos nos servirán para establecer al final de la reunión o al final de la mesa de trabajo 10, 15 puntos sobre los que poder consensuar de alguna manera algunas líneas estratégicas que nos puedan parecer a todos correctas. ¿Os parece bien, como hemos dicho? Pues bien, hacemos rueda de presentaciones, cada uno se presenta, dice a qué se dedica y dice dos cosas que les parezcan remarcables y positivas del sector musical aquí en Colombia o en Bogotá, cada uno que se ciña a lo que le convenga. Y dos puntos que habría que intentar modificar, que habría que intentar establecer procesos de transformación. Entonces, antes iba a empezar Vanessa, pero se ha puesto alguien aquí, entonces va a empezar él ahora. Buenas tardes a todos, mi nombre es Raúl Rodríguez. Yo soy, como diría, un retornado a casa, he estado en Estados Unidos como por 25 años, he hecho televisión allá para Telemundo y hago un par de producciones de videos musicales y quiero aquí, aquí hay mucho talento, pero pienso que la industria hay que entenderla mejor y saberla manejarla mejor, porque siento que hay como un monopolio y quiero ayudar a cambiar eso. ¿Y algo bueno? ¿Perdón? ¿Algo bueno en el musical? ¿O… ¿O… ¿Remarcables? Remarcables… No sé si será bueno o no, será bueno, pero pienso que hay demasiado folclorismo en la música y eso limita sus alcances internacionales. Otra vez, hola. Bueno, mi nombre es Vanessa Reyes, como les contaba, soy cofundadora de la corporación MediWeb, que trabajamos por apropiación tecnológica y tenemos varios proyectos, entre ellos uno que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy, que se llama iCreativas, la dirección es iCreativas.org y es sobre industrias creativas. Entonces, la idea es como como tratar hoy, yo pues al menos voy a tratar de hablar más, como decía la vez pasada, el taller pasado, de políticas públicas enfocadas a todo, no solamente a la música, sino también como a la audiovisual, como a todo lo demás, como el diseño gráfico, como todo lo que tiene que ver con la creatividad y como el capital intelectual, porque al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, qué resalto de la música acá en Colombia, que cada vez hay muchísimo más talento y hay muchas más oportunidades de, no sé, de sobresalir y de grabar y de hacer producciones, gracias a las TIC, a las tecnologías de la información y las comunicaciones y al cambio de mentalidad, que ya va más enfocado no en tanto en una competencia, sino más bien en alianzas y en trabajar conjuntamente por algo. Me parece que se está haciendo muchas cosas acá en Colombia con eso y que para mí ese es el futuro y el inicio de una nueva economía, que ya en todas partes del mundo se está hablando y me parece que aquí ya es súper pertinente y es la economía creativa, que se basa en eso, en el trabajo colaborativo, en el trueque y en todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, hola, mi nombre es Jesús Aldo Morantes, trabajo en el área de producción multimedia en Norte de Santander, Cúcuta. Algo positivo en la música colombiana es que está evolucionando mucho, como dice aquí la compañera Sandra, Vanessa, las TIC pues nos ha ayudado mucho, pero también da paso a que hay personas que están haciendo cosas no agradables y están por decirlo así dañando, como dice ese campo, están haciendo cosas que no tienen calidad, cosas que… sí, entonces la idea es aportar lo bueno y lo malo y criticar esos puntos para ver si se mejora la calidad de la música en esta área. Yo soy Lilia de Rodríguez, en este momento represento la compañía Roder Studios, una compañía musical, soy nueva en esto, pero he involucrado en esto porque mis dos hijos son solistas, o sea tengo un solista femenino, otro solista masculino y llevan más de 20 años incursionando en la música, luchando, tienen ya inéditas, pero como vi que el mercado en la parte comercial es tan difícil, dije vamos a formar esta compañía y estamos buscando todo lo necesario para que esta compañía vaya adelante con estos dos artistas que en este momento los considero con un talento grandísimo. Y qué es lo bueno de Colombia, por donde quiera que voy consigo talentos y quedo pues impresionada de ver cómo son buenísimos pero están metidos como un ratoncito, que no pueden salir de ahí. No hay campo para progreso para ellos, o sea no pueden por donde quiera que se meten como que no llegan, pues no llegan. Entonces yo quiero en este momento en nuestra compañía como unir gente del mismo medio para que todos creemos ideas y podamos llegar a algo. Nuestro eslogan en este momento es unidos somos fuertes en la música. Ese es mi aporte. Hola, muy buenos días, mi nombre es Alex Navarro, yo soy, bueno vengo de la ciudad de Bucaramanga en este momento, trabajo con el colectivo La Tarulla de Bucaramanga, Barranca de Armejas, un proyecto de ahí de la zona pues como de Santander y con el proyecto empresarial La Caimana a nivel musical, son dos proyectos que se están manejando en distintas zonas, pero que lo están manejando con participantes del mismo colectivo. Realmente pues yo colaboro en la parte digamos organizativa, yo soy el abogado del grupo, de los grupos, de los colectivos, también pues en ocasiones pues uno colabora en temas de pronto de coros, de manejo de percusión, pues hasta el momento no se ha fijado todavía como la pauta, pero indistintamente de eso, yo colaboro con la parte de la promoción, de la publicidad, de la organización legal, de los colectivos pues viéndolo como un proyecto empresarial. Entonces pues estos colectivos, hablando un poco de los colectivos en el tema de La Tarulla, es un colectivo que se dedica al tema del folclor como tal, o sea mezclándolo con ritmos muy caribeños, con ritmos muy autóctonos más hacia el lado de la costa, pues la influencia que tiene Barranca de Armeja de la costa hacia O'Grande y eso se ha venido aplicando y se ha venido plasmando en una identidad dentro de la música, entonces se hace una mezcla bastante subgeneres, digámoslo así, sobre el tema de pronto el folclor con la parte instrumental o buscando ya ritmos más actuales, ritmos más de pues, digámoslo el rockcito pues como tratar de vincularlo a la corriente. Con el tema de La Caimana, es un proyecto que se está moviendo en la ciudad de Medellín, del cual pues también estamos haciendo parte para formarlo como una empresa, La Caimana también es un ritmo más que todo champeta, digámoslo así, es un ritmo comercial, se está haciendo algo como pues con la idea de que se pueda promocionar a sí misma el tema de La Caimana como empresa, no solamente como grupo musical y pues eso es lo que yo participo de la parte de la música realmente. Gracias. ¿Y algo que veamos con esta alternativa musical que te pueda ayudar así en tu trabajo? Claro, no, la parte, o sea, realmente aquí estamos pues, estoy sentado en este taller porque realmente la parte de producción, la parte de pronto del manejo del concepto musical como tal, ya del manejo de redes, ya del manejo de publicitario, digámoslo así, con el uso de las redes sociales y el social media pues en general es como el interés básico, pues viendo la alternativa de que nuestros grupos puedan surgir a través de estos medios y ahorrar así pues una serie de costos importantes para nosotros, teniendo en cuenta que la producción puede en algunos casos no ser la mejor, pero es una producción que se hace con mucho corazón, es una producción que se hace con mucho interés, entonces pues la idea es que a través de estos medios podamos empezar a hacer surgir esa información, de pronto lanzar el primer sencillo a través de este tipo de medios sería algo muy, inclusive pues muy bueno para el grupo, para el tema de pronto darse a conocer, entonces estamos aquí es precisamente para eso, para ver que en la parte de producción como podemos alimentarnos y en la parte del manejo del concepto de la música dentro de las redes sociales también como podemos alimentarnos de eso. Bueno hola para todos, mi nombre es Luis Alfonso, soy músico compositor y pues por lo tanto he trabajado con bandas, he hecho música para audiovisual, he dado talleres, doy clases a niños, a adultos de música, de todo tipo de instrumentos y por lo tanto me he visto envuelto en nuestra realidad latina y más aún pues colombiana ¿no? en cuanto al proceso del aprendizaje, en cuanto al proceso de la industria, porque son muchos aspectos y creo que el encuentro con Daniel en este tercer encuentro va a ser algo como definitivo para nosotros tener un criterio, un criterio prácticamente que va a ser algo definitivo ¿no? en cuanto a las nuevas herramientas, porque muchas de esas nuevas herramientas de las que estamos hablando como hablamos ayer, por ejemplo iTunes, no son de ventaja para nosotros y ni siquiera de igualdad ¿cierto? Entonces digamos que ya no le quejamos a Daniel de Saico de Asimpro, ya nos quejamos de que los conciertos nos pagan con galletas, con Coca-Cola, ya todo eso está claro, ya todo eso lo dijimos, que la calidad puede ser una influencia dependiendo de lo que se quiere ¿no? Hay ideas de que no nos requieren de calidad sino del momento, puede ser así si es el caso de la situación, ya dijimos de que prácticamente ese es el momento en esta tercera presentación de Daniel, para que nosotros mismos con la experiencia de él definamos nuestros criterios a partir de nuestra realidad, porque es la verdad prácticamente yo creo que por lo que terminamos ayer cuando yo me fui de tu presentación, yo me quedé pensando que prácticamente nos toca reinventar todo, acabamos de salir de radio online, desde radio en línea a crear, que hablábamos de que si nos vamos a quejar de las emisoras, de que nos toca darle un carro al locutor para que él nos ponga una pista de dos minutos, pues entonces no nos quejemos y hagamos radio en línea a nuestra propia emisora, así pasa con la televisión de que Caracol… que si de pronto en la televisión solo reciben… a las personas con nariz respira… A lo, a lo… A lo, sí… A lo, a lo… Ey, 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 pa, ey, ya empezamos, porque no les gusta, ey, 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 entonces digamos, lo mismo pasa en la televisión, lo mismo ya dijimos que le pasa a los escritores, lo mismo le pasa a los fotógrafos, ya dijimos de que en general aquí no estamos solo los músicos, sino que estamos los creativos, los interesados en que sus hijos tengan una oportunidad de empleo justa y digna, no lo que le toque y cuando le toque y cuando en cualquier momento nos echan, si algún día entramos a Caracol o RCN, así como entramos salimos, entonces no se trata ahí de la cuestión humana, sino que todo es industrial y pues la realidad somos más las personas que estamos por fuera que los cuantos que logran entrar a esas grandes industrias, que son devoradoras, que son devoradoras y absorbentes, entonces bueno, dejándose por ahí, porque eso es lo que queríamos, que íbamos a venir a hacer hoy, pasando a la parte positiva de nuestra música, yo creo que es tan básico como que nosotros despedimos a nuestros muertos con música, recibimos a nuestros bebés con música, curamos nuestras enfermedades con música y muchas cosas más, pues hablando en este caso de la música, nos curamos danzando, o sea, la música trasciende unos límites y la poesía, la escritura, en los cuales yo creo que ahí es donde vale la pena en realidad apostarle todo, porque pues por un proyecto, si fuera por proyectos yo me he desilusionado de muchos, de bandas, de videos, de infinidad de cosas que en realidad uno se podría decir no, no voy más, pero si eso trasciende a los límites de que ya es nuestra vida, si me entiendes, no es por hacer una cosa o una idea, una canción o un poema, sino que va mucho más allá como nos pasa a nosotros, aquí tenemos a África metido, tenemos toda la cultura indígena milenaria metida acá, entonces por eso yo hablo de que casi todo lo hacemos a partir de nuestras expresiones y muy desde adentro, como son este tipo de cosas, el lenguaje artístico que es algo universal, un lenguaje humano totalmente que me entiendo yo contigo que vienes desde otro lugar totalmente distinto, donde las cosas a veces funcionan de una manera y se piensan de una manera distinta, cierto, y aún así nos podemos comunicar y podemos mirarnos a los ojos y todo eso, entonces yo creo que esa es la parte más positiva de nosotros, la parte más negativa creo que la dejamos clarísima y es que somos cusumbozolos, o sea cada uno está por su lado, la parte más negativa de nosotros creo que eso lo quedamos claro ayer y es que estamos desunidos, desunidos totalmente y si queremos sacar millones y que sacar conciertos o sacar una exposición de cuadros súper súper, pero en realidad hay que hacer lo que tú decías, millones y millones que tú decías, o sea yo nunca pensé que si íbamos a manejar todo eso, ¿por qué? porque la gestión se hizo grupal, se habló con el otro, cosa que se ha hecho mucho, yo lo he hecho porque yo prácticamente me hice músico de audiovisual, andando con mi instrumento en el encuentro con otra persona que me decía, ¿tú tocas? es que necesito que me agraves unos acordecitos para esto y esa integración es esencial, entonces yo creo que la parte negativa de nosotros todavía es que siempre seguimos, hay muchas, hay muchas islitas, nos podemos unir, por eso estamos aquí porque todavía estamos uniéndonos exacto, entonces ¿qué pasa? que mientras no pase eso, nos vamos a seguir quejando de Saico de Asimpro, nos vamos a seguir quejando de los conciertos en los bares, que las bandas que están arrancando no tienen plataforma como en un Rock al Parque que está hecho para eso y no para pues grupos que tocan todo el tiempo en todo lado y en superfestivales y yo te digo que acá hay unos potenciales, mira o sea lo está diciendo Daniel, no lo estamos diciendo nosotros que se nos iría feo a nosotros, si me entiendes gracias por ver aquí, pues mira, como si no es el proyecto de esta!, vamos a seguir quejando el proyecto deいるко, así se despegue dal artículo muro en la misma e attorney, akurarte y ajunto el el a ourcultado, le resistant a trainees, conmacie pasaje de altura, conmacie軟, como si sana, se despegue al documento vale o sea elección que nos 하는데 нельзя energía esa impreuna zastosiva que no tengan crédito a este documento franny, si tienes que enseñarás Yo por ejemplo en mi caso no me asaron mucho porque he tenido a los prisioneros, he tenido Charlie García, he tenido Espineta, entonces pues… imagínate, ¿si me entiendes? Entonces son unas cosas como que más universales, como que trascienden los límites más que la misma banda trascendiendo eso, pues el lenguaje y yo creo que eso sería como lo negativo que aún seguimos un poco aislados y hasta que no estemos… se dé el hecho de que como por ejemplo en esta reunión que se trata de eso, de llegar al hecho de si nos vamos a unir o no, pues no nos vamos a dejar de seguir quejando, hay cosas simples de todos nuestros dilemas que no son de ahora, no son de ahora, es viejo. Ok, gracias. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Mi nombre es Martín, vengo del departamento del Puto Mayo, hace dos años vivo acá en Bogotá, soy sonidista y editor de audio del Canal Capital, también soy estudiante de música, he trabajado en proyectos audiovisuales para la Secretaría de Estatal de Cultura, independiente de la Secretaría de Estatal de Cultura. Es la primera vez que, desafortunadamente, pues por cuestiones de tiempo, es la primera vez que estoy aquí en esta cita. Me interesó esto, pues por la información que me transmitieron algunos amigos, creo lo positivo que destaco en este país Colombia y más en este país en Latinoamérica, es que somos una gente que tiene la posibilidad todavía de descubrir su tierra, su continente. A diferencia de Europa, nosotros tenemos todavía mucho que descubrir y en esa medida tenemos gran variedad de posibilidades. en cuanto a mi territorio hay mucha música indígena que nadie conoce, me imagino que en otras regiones hay música que nosotros desconocemos y que mediante todas estas herramientas podemos empezar a mostrar y enriquecer. Mi principal interés en este tipo de talleres es aprender y poder transmitir lo que más pueda, por los medios que más pueda, porque el mundo se está volviendo loco y necesitamos hacer algo. Lo negativo es resaltar y retomar un poquito lo que dijo él, que estamos trabajando muchas veces como islas, pero la esperanza es que como ya nos hemos dado cuenta de que eso está pasando, nosotros podemos llegar a convertirnos en semillas y eso es lo que estamos haciendo aquí en ese tipo de eventos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy ingeniero de sistemas, trabajo en la parte de designer para la empresa Roder, estuve en la charla anterior, he tenido la oportunidad también de conocer a algunos otros productores musicales internacionales, con Roder hemos conocido en Latinoamérica, esta banda pues hemos tenido la oportunidad por medio de dos músicos, conocer muchos escenarios distintos al escenario local al que estamos acostumbrados en Colombia. Yo pienso que Campus Party es una gran oportunidad para músicos aficionados, profesionales desde el punto de vista tecnológico que se puedan integrar todas esas herramientas, inclusive todas las herramientas de software libre que son muchas veces muy útiles para un músico empírico que tiene poco conocimiento en el campo tecnológico o lo que tiene que ver con desarrollo de plataformas para el ambiente musical. Cosas positivas que veo los músicos, he visto realmente mucho talento en Latinoamérica, los músicos colombianos son excepcionales, de hecho admiro también el talento que hay en el exterior, pero creo que acá nosotros tenemos algo, como lo dijo un compañero, es demasiado autóctono, hay demasiada creatividad y muchas cosas pues que de hecho vienen empresas a exportar ese talento, está tal como, estuve hablando con un productor de Atrevity Triunfa, un productor norteamericano que me dijo, bueno me decía, chico es que aquí en Colombia está lo que es bueno y él venía acá a Cazatalentos, lamentablemente pues no quiero hablar de ninguna de las políticas que tienen esas empresas del exterior, pero muchas veces lo que hacen es apropiarse de estos talentos, firmarles cláusulas donde se apropian pues de todo el bagaje que hay en ganancias comerciales y bueno una cantidad de por advertisement y todo, hacen famoso al músico, pero el músico realmente pierde mucho de empezando que pierde pues parte de lo que podría ganar como si él se lanzara independiente y bueno no quiero decir X compañía porque aquí no venimos a hablar de eso, esa es la parte, bueno una de las partes positivas que veo, la parte negativas, el individualismo pues eso como hemos concluido todos, que los colombianos lamentablemente pues no sé, en Bogotá es eso, todo el mundo va por su, o sea no se unen en un, hay muchos portales pues estamos como el portal de Vanesa que es algo increíble, pues algo como altruista que también, incluso en Roder también tenemos un proyecto musical, los que estén interesados pueden meterse en roderpro.com, tenemos base de datos de músicos, si te interesa, oye necesito un trompetista, necesito tal músico, pues tú lo puedes indagar ahí y es sin ánimo de lucro. Esto en este campus party hemos visto, no sé si han estado en algunas otras charlas de software libre o de otros conferencistas, donde se ha notado la fuerza que tienen las comunidades en internet, una comunidad estilo GNU, Johnla, Drupal, Dolphin, son comunidades de miles de millones de personas que todos están luchando por un mismo propósito y todo se colaboran, entonces yo creo que esa es la mega tendencia que hay y a futuro los músicos tenemos que estar unidos en gremios, o sea no podemos ser músicos aislados porque realmente no se va a llegar a ninguna parte. Entonces pues la invitación también es a que nos unamos todos en Twitter, en Facebook y no nos aislemos, no nos aislemos porque cualquier cosa que escuchemos o cualquier cosa que nos podamos colaborar pues debemos hacerlo, contribuir a la comunidad o a la nube como realmente nosotros nos beneficiamos de ella, pues de la misma forma también contribuir, si tenemos algo que aportar, hombre aportémoslo, porque es para un compañero o también para la misma comunidad, de la misma manera nos beneficiamos. Bueno, no quería decir más nada. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Lordui, me pueden encontrar en Twitter, ok, perdón, ya, ok, listo, no, perfecto, ok, mi nombre es Freddy Lordui, me pueden encontrar en Twitter como Fercholor, pues yo vine a Campus Party y más que todo puedes aprender, no hablo mucho porque tengo más preguntas que, o sea, tengo muchas más dudas pues sobre esto de lo que es la industria cultural, pero bueno, o sea, lo bueno que he visto, bueno, yo vengo de una ciudad, la ciudad Cartagena, donde lamentablemente la música, la realización musical allá está como que muy, o sea, como que poco, o sea, lo más paradójico de todo es que allá hay mucho recurso musical, o sea, allá en la costa norte colombiana, allá llega mucha gente de afuera, o sea, gente de otros países, gente de otras ciudades como Bogotá, Medellín, a buscar qué es lo que hay allá, o sea, qué, o sea, cuál es la música que hay allá para fusionarla y hacerla al estilo de acá, de acá, de Medellín y todo, pero allá en Cartagena nada, o sea, pero uno de los factores que he notado es porque las emisoras totalmente, o sea, lo digo porque, por lo general, o sea, una persona promedio accede a la música por medio de la radio, entonces, y si esa persona se hace músico, o sea, para escuchar buena música, hay que, o sea, para hacer buena música, hay que escuchar buena música, y lo malo de allá es que, no sé si aquí en Bogotá han caído en ese vicio de que en las emisoras de radio están como que poniendo mucha música del pasado, mucha música vieja, y entonces eso hace que se estanque un poco la realización y la proliferación musical, y entonces, entonces la idea es, de aquí pues he venido a aprender y a ver cómo, cómo hacemos para, para oxigenar un poco allá, empezando por el mainstream, sí, entonces eso, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Benítez, soy docente por vocación, siempre he trabajado con estudiantes que les gusta mucho aprender sobre la música, acompañada de un docente de música, por supuesto, en la normal superior, que fue mi última experiencia como docente, de allí salieron cuatro grupos, el último grupo son niños del tercero de primaria que interpretan el violín, y digamos que esa es la parte que de pronto me interesa, tiene que ver más con la educación, para los estudiantes es muy importante reconocerse, no solamente por medio de un instrumento, sino también en espacios y en otros ambientes, el interés tiene que ver con cómo de pronto contarle a otras personas sobre los instrumentos y la música que interpretan nuestros estudiantes, lo grande de ellos es que a pesar de que hay influencia de otros países, la música que los estudiantes interpretan es folclor colombiano, eso es algo muy positivo que veo. En cuanto a lo que yo deseo aprender, yo pienso que los docentes debemos aprender a reaprender, a ver otras posibilidades, a identificar la función de la web 3.0, que no es donde tomamos todo lo que está en internet, sino todo lo que nosotros hacemos, cómo lo podemos compartir con otros, pienso que esa es la evolución de la nube. Quiero reconocer en este momento su país, porque me ha dado personalmente herramientas y apoyo en el nuestro, le estoy hablando de Educarred, le estoy hablando del certamen internacional de TIC, en el cual estoy participando, le hablo de uno de los patrocinadores de Campus Party, que el año pasado, gracias a ellos, por un premio vine gratis, y de ahí pues a uno le sigue gustando y sigue asistiendo al campus, ¿cierto? Entonces, pienso que es una entidad privada que le ha aportado a la educación y a los maestros. Prácticamente los que queramos de pronto tener un apoyo, aparte del ministerio y las secretarías, es una excelente empresa para uno acercarse. Lo negativo, bueno, cuando yo hablaba sobre que a los estudiantes les gusta reconocerse y verse reflejado en otros lugares, me refería yo a compartir ese trabajo precisamente en la nube y he encontrado algunos inconvenientes. Trabajando con podcast, a pesar que los instrumentos y la voz son de los estudiantes, el hecho de que sean interpretaciones de autores colombianos, hay una restricción ahí para poder subir y hacer público esto en la página de los estudiantes. Entonces, de pronto estaba buscando una posibilidad para lograr hacer eso. Ya estuve mirando aquí en algunos talleres, entonces, como lograr subir esas interpretaciones. Lo que los estudiantes tienen, con el profesor de música, ya han sacado varios CDs, no es de uso comercial, él simplemente participa en algunos eventos desde su área, yo desde la mía, y no es comercial, es solamente el logro de cada estudiante en su proceso de interpretar a un estudiante o de interpretar una canción, en toda la línea que tiene que ver con el arte. No sé qué se me quedará, lo positivo, lo negativo, lo que deseo aprender, creo que ya está muy bien. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paola Bergel, yo vengo desde Ocaña, norte de Santander. Estoy aquí sentado hoy porque Ocaña es una ciudad que crea muchos artistas, hay una vena musical, artística, ya sea en las letras, en las artes, en la pintura, hay mucho talento, hay en Ocaña, pero hay el problema, el mismo de siempre, no hay donde grabar, no hay quien apoye la música, no hay nada. En Ocaña se está viendo un fenómeno y es el siguiente, nosotros teníamos en Ocaña una cosa que se llamaba Instituto de Bellas Artes, funcionó durante muchos años, dio miles y cientos de artistas a nivel de lo más letrado que hay de Ocaña, que se conoce, y luego bancarrota y cerraron, no sé qué. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se tomó la tarea de convencer al Ministerio de Cultura de que rescataran las bellas artes y se convirtiera en una escuela anexa de la universidad y se están dictando a través del Ministerio de Cultura ya técnicos profesionales en instrucción musical. O sea, allá en Ocaña, atrás de la universidad y atrás de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura se ha logrado eso, a través de una licitación se ganó con una concertación con el Ministerio de Cultura lograr la insonorización de esos salones y ya tenemos los estudiantes, tenemos el lugar para que ellos exploten su talento, pero no tenemos cómo decirle al mundo, en Ocaña estamos haciendo músicos. Entonces, la idea mía es estar sentado aquí y saber, y que ustedes me cuenten, qué podemos hacer, qué posibilidades podemos brindar, porque en Ocaña hay mucho artista y sí, nosotros tenemos las canciones, pero solo suenan en Ocaña y ha sido muy difícil sacar los artistas. Yo creo que el muchacho de Bucaramanga debe conocer un artista que está sonando mucho en estos momentos, que se llama Alejo Navarro, que él ha estado en DJ TV ya como 10 veces durante este año de la promoción que se está haciendo, pero entonces son esfuerzos de una sola persona y no hemos podido lograr que se vuelva comercial, no, sino que se estandarice en Ocaña y que sí podemos sacar los artistas, pero que nosotros mismos en Ocaña les demos la posibilidad. Entonces, la idea es que a través de la universidad, qué podemos hacer y que ustedes me ayuden a resolver la duda o a llevarles la idea y pues que compartamos arrobas de Twitter para ver, yo después si consigo en Ocaña, qué podemos hacer, que ustedes me digan, para dónde vamos, por dónde cogemos, qué hacemos, pero que esta reunión sea productiva para todos nosotros. Mi arroba, Paola Letz Vergel M, ya te regalo una tarjetica. Bueno, paz. Buenas tardes, mi nombre es César Armando Ponsón, vengo de Cúcuta, yo estuve en la Francisco de Paula, pero en la sede de Cúcuta, estudio ingeniería electrónica. Mientras estudiaba ingeniería electrónica descubrí que la música era algo que me apasionaba mucho. Cuando dicen quién soy, yo diría, soy aspirante a ser humano. Hablando de efectos de mi ciudad particularmente, pues es lo que evidenciaron acá, del individualismo. Pero quisiera ir más a fondo, creo que no es sólo con la música, creo que es con todas las artes y con la misma cultura. Hay mucho conductismo en mi ciudad. Mucha gente escucha lo que le dicen que escuche, ve el arte que le dicen que vea. Entonces, se ve mucho, mucho reggaetón y vallenato. Y siempre que hacen conciertos en el estadio, es reggaetón y vallenato. El análisis de eso es muy filosófico, político, sociológico. No sé si sea adecuado hablar de esos temas en estas charlas. Bueno, si se quiere cambiar la manera de ver la música y más que todo las artes, tendría que analizarse ese proceso que se está dando, de que la gente no busca algo más, no busca algo nuevo. Hay mucha guerra entre los que quieren hacer música. Hay muchos problemas, se critican mucho las bandas. Los toques de mi ciudad hacen la infraestructura, el sonido es bueno a veces, pero sólo asisten los integrantes de las bandas, las novias de los integrantes y uno que otro amigo. O sea, hay mucho problema en la parte de la información. Muy poca gente le llega al hecho, a la información de que hay un evento. Otro problema muy grande para mí es que se ve el dinero como una finalidad y no como un medio para llegar a lo que se quiere. El dinero, pues creo yo, tiene que ser una manera de promocionar, o sea, una manera de... El poder, la utilización del poder para llegar a lo que se quiere, pero no tiene que ser la finalidad. O sea, todo lo que hago es para conseguir dinero, no. Se pierde la idea base del arte. No se tiene claro para qué es el arte. Lo difícil es cuando todas esas canciones de reggaetón que hablan de cosas que van en contra de una sociedad como, tristemente, el perreo y toda esa cultura, se hacen parte de la persona, forman identidad de ella y para sacar a una persona de esa percepción, es muy difícil. Tanto así que uno está tocando guitarra en la universidad, que de hecho, o sea, es difícil porque no hay mucho apoyo por parte de las entidades que deberían darlo. Y en vez de decirle, uy, qué bien toca guitarra, le dicen, uy, este man sí es vago. ¿Sí? No tiene nada más que hacer que tocar guitarra. O alguien está jugando ajedrez en la sala, en el salón de ajedrez. Todo el día ahí metido, no tiene nada más que hacer. O sea, como si el vago, la imagen del vago es el músico. No, ¿por qué? Todo lo contrario. Entonces hay una presión social muy grande. Aparte de eso, ahora lo bueno, es que fuera que haya esa presión social grande de que si va a hacer eso, va a ser un flacasado. Aún así la gente persevera y sigue, aún así por gusto propio. ¿Sí? Porque se sienten bien haciéndolo, porque agarran la guitarra en la casa y todas las noches se desahogan de tanta presión social y de tantos problemas culturales. Y acá el amigo dijo algo muy importante acerca de la música. Es que la cultura del arte no solo es para bienestar espiritual, cambia la gente. O sea, si logramos que en Colombia se cambien esos gustos musicales, estaríamos cambiando toda la mentalidad que se tiene de la violencia. Yo no podría haber una sociedad en la que todos apreciaban el arte de esa manera y a la vez hubo una violencia. No, es contradictorio. Si hay arte, no hay violencia. Entonces eso es lo bueno. Lo otro bueno es el momento en el que nos encontramos. Estamos en el momento de cambiarlo. Revido a las redes sociales, el terreno no es conocido. Si no hay reglas, las reglas están haciendo. Entonces es un momento crucial para hacer un cambio. Bueno, mi nombre es Luis Jiménez. Ayer me presenté. Soy productor de género urbano, conocido como DJ Host. Trabajo desde un tema de reggaetón, un R&B, un electropop. Me gusta mucho poder dar a conocer talentos nuevos del género urbano, poder que el movimiento se dé a conocer sin tener que acceder a medios como son La Payola o estar pagando para poder hacer reconocido un talento o un artista que lastimosamente la industria ha hecho que esto pase. Bacano estar aquí compartiendo con ustedes. Realmente estoy más o menos perdido en el tema, pero básicamente de pronto tomando el hilo en el que veníamos ayer, que era de poder establecer algo en el que nosotros como músicos, artistas, colaboradores de medios, nos uniéramos y poder promover todo tipo de música. O sea, no simplemente un género en especial, sino que poder promover todo tipo de música en cada uno de los medios que nosotros estamos, igual la música es un arte, es un amor que muchos tenemos y poder hacer que no tanto, porque el arte, tú puedes hacer arte para ti mismo, pero muchos de nosotros estamos en esto porque queremos vivir de esto y si podemos vivir de esto es una bendición. Y si logramos hacer esto promoviendo nuestra música entre todas las comunidades que estamos aquí presentes, sería muy bacano poder promover todo tipo de música que no sea simplemente la comercial, la que se escucha en radio. Por ejemplo, hablando del R&B que es uno de los géneros que más me gusta y lastimosamente aquí en la ciudad, aquí en Colombia no se escucha este género, creo que en Estados Unidos lastimosamente no sé, creo que el género está empezando a bajar un poco, pero sería muy bueno promover nuevas propuestas musicales y que todo esto pueda trascender para que la gente conozca otra cosa diferente a lo que comercialmente se vende. Básicamente es eso. Bueno, no falta nadie, ¿no? A ver, han salido varias cosas, yo las he ido apuntando todas, se ha hablado de talento como un valor muy importante que todos lo contempláis y lo tenéis muy claro, aquí hay mucho talento y muy relacionado con el tema de identidad, yo creo que es otro valor muy importante, ¿no? Ayer veíamos el tema del proyecto del Birmingham Music Archive y cómo a través de potenciar la identidad local estaban consiguiendo potenciar mucho la producción y difusión de contenidos musicales que se hacían en Birmingham. Surgían más alas de conciertos, la gente iba más a los conciertos, es uno de los temas que yo creo que ha salido en prácticamente casi todas las intervenciones y está ahí. Otro tema muy vinculado con esto, de la mano, es la necesidad de crear comunidad. Hemos estado hablando de que cada uno, de alguna manera, hace su guerra particular y no hay una manera de articularlo, ¿no? Entonces, yo en mis dos charlas, al lado de lo que es la inteligencia colectiva y lo que es la multitud, hace falta crear esa multitud, que no es más que una masa articulada con objetivos comunes, ¿no? Entonces, es una de las vías. Otro tema que ha salido y me parece muy interesante es la idea de, en el fondo no lo habéis dicho así, pero yo lo veo así, de exportar la música. De exportar la música no solo en tradicionales ciudades de Colombia, sino, alguien lo ha dicho y ha hablado del continente. O sea, hay un continente entero que compartís un idioma, compartís unas raíces culturales, o compartimos, porque creo que podemos hablar de Iberoamérica en este sentido y yo me siento partícipe también, unas raíces que, ¿por qué no?, también son, digamos, comunes y se pueden compartir y se pueden generar circuitos en los que puede ser económicamente, digamos, rentable también, ¿no? Y el otro día ponía el ejemplo de Brasil, lo que pasó con el circuito For Adoation. Es un circuito pequeño que surge en el norte de Brasil, el Ministerio de Cultura lo detecta, y dice, esto es lo que hace falta, un circuito de conciertos, porque es la manera, hoy en día, de, a través del acceso en las redes digitales a los contenidos musicales, monetizar de una forma clara los recursos, precisamente, musicales, ¿no? A través de la música en directo. Eso viene con dinero público, se desarrolla una red de conciertos a lo largo de todo el estado de Brasil, que como dije el otro día, España cabe 24 veces en todo el estado de Brasil, o sea, estamos hablando prácticamente de un continente entero, pues, ¿por qué no?, en toda la región hispanoparlante intentar desarrollar ciertos grados de colaboración con otros países para poder, pues, hacer intercambios, es otra de las líneas que ha salido aquí, y a mí me parece, no sé si muy importante o la más importante. Otro tema que lo han comentado tanto la compañera como el compañero, era el tema de la educación y la visión que se tiene de la música. Hablabas de cómo puede ser que se vea al músico como un vago, o como la música a menudo ha estado, la música popular, entendémoslo así, porque no, estamos hablando de músicos de conservatorio, porque no han tenido esa visión, relegada a un segundo plano, como una cosa de pasar el tiempo, de estar por casa, y sin ningún valor creativo. Yo creo que todos podemos consensuar que eso es una barbaridad, y que hay que reivindicarla de alguna manera como un valor cultural propio, identitario, y además que a través de la educación tiene que servir para ayudarnos. He hablado también de bases de datos compartidas, o al menos yo he entendido así, para poder, de alguna manera, desarrollar proyectos comunes, no solo en tu ámbito exacto de trabajo, sino a un nivel nacional. Creo que tener una base de datos compartida, tanto de contenidos musicales como de estrategias pedagógicas, yo creo que eso es otra de las líneas que de alguna manera subyacen de lo que hemos dicho muchos, de lo que has comentado tú, de lo que comentabas tú, y es muy interesante eso, lo que decías tú sobre todo también. Y el último de los temas clave que yo he detectado que han salido aquí, es el tema de los medios de comunicación, que de alguna manera no es que obvien a la música popular, sino que la marginan. Es una actitud proactiva, es decir, de freno, ¿no? Y el acceso a esos medios, el acceso a esa difusión, es otro de los temas que ha salido por parte de todo el mundo. Tú hablas, ayer creo que fue el tema de la payola, como uno de los grandes problemas que tiene la música popular en este país para salir, para darse a conocer. Bueno, yo te puedo decir que en España tenemos exactamente el mismo problema y lo que se está haciendo es precisamente autoorganizarse desde distintos sectores de la música popular o incluso de la música electrónica, que yo quiero meterlo dentro del ámbito popular también, porque lo es. Y se hacen, hay por ejemplo un proyecto en Cataluña que es muy interesante, que se llama, lo digo en catalán porque es el nombre del proyecto y lo traduz, que se llama Ocupem las Onas. Ocupem las Onas quiere decir, ocupemos las ondas. Y de lo que va este proyecto es precisamente reivindicar el espacio herciano que está privatizado para un uso público. Un uso público entre los que pasaría potenciar la educación, potenciar la música popular y potenciar a través de, pues lo que hablamos, ¿no? De comunidad, para crear comunidad, para crear, para potenciar identidad. Pero no identidad única, sino identidades. Esto solo fluye y solo puede funcionar en tanto que se reconozcan diferentes identidades que no tienen por qué converger, pero que sí que pueden compartir un espacio porque se pueden retroalimentar. Yo creo que es... Yo, por ejemplo, veo el reggaetón como lo que hablábamos ayer del sampler, ¿no? Yo creo que hay gente que viene trabajando sampler no un año, sino desde que salió, ¿sí me entiendes? Y algo les tuvo que haber dado. Dentro de esas cosas yo creo que están mucho ese tipo de géneros como el hip hop también que se presta para samplear pedacitos y que se den ese tipo de experimentos, ¿no? Que si de pronto la gente lo vuelve porque es la misma gente la que lo vuelve y lo mantiene o es la misma gente la que lo apaga, si quiere, si lo quiere quemar ya, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí también hay como una cosa de que es lo que ha resultado de todos esos procesos como lo que hablábamos ayer del sampler en el caso, digamos, electrónico y reggaetón, pues, viéndolo por ahí, ¿no? El tema de la remezcla es uno de los pilares de la cultura popular. No de la música, de la cultura popular. La capacidad de absorber información que viene de una tradición cultural local y digerirla y convertirla en algo contemporáneo en cada momento, eso es remezcla pura y dura y eso es samplear. Entonces es una de las esencias de la cultura popular y no solo hay que rechazarla, sino que hay que apoyarla. La remezcla es positivo, es un valor interesante. Y el reggaetón lo tiene, pero como lo tiene tantas otras cosas. El problema es cuando solo se apoya un valor o un estilo y otros quedan escondidos detrás de eso. No sé quién hablaba, creo que tú... A ver, que no me equivoque. En el fondo tú estabas hablando de la idea de hegemonía y esto lo hemos estado hablando en los últimos dos días, de hegemonía cultural por parte de la industria. Es la autoorganización, la autogestión desde abajo para difundir y para ocupar las ondas hercianas, etc. Es una manera, una estrategia de empezar a acabar con la hegemonía que tú contemplabas. Y es otra de las líneas. Y a mí hay una línea que no ha salido o que ninguno de vosotros la ha dicho, al menos explícitamente, que es el tema de las políticas públicas. Aquí ahora mismo tenéis sobre la mesa un tema que es una ley que de alguna manera quiere cercar el espacio digital, quiere criminalizar. Entonces me gustaría que me expliquéis un poco qué percepción tenéis sobre esto. Pero como nos queda solo media horita, me gustaría que fuéramos muy ligeros y qué papel creéis que tiene, que debiera tener el Estado o los gobiernos locales, me da igual, las políticas públicas, en todos estos temas que hemos hablado, incluido el tema del acceso a contenidos de la red digital. Bueno, yo quisiera contribuir en ese punto frente al tema que evidentemente tiene que ver con la legislación que se quiera aprobar por parte de nuestro país para regular el acceso a contenidos bajo la sombra o el entredicho de la defensa de los derechos de autor que realmente ha causado una polémica grande porque igual todos sabemos que la Internet, más allá de ser un lugar intangible donde tú encuentras toda la información que tú requieras o la gran mayoría de la información a nivel mundial, también es un sitio donde tú puedes publicar, donde tú puedes marketinizar, digámoslo así, donde tú puedes ofrecer, donde tú puedes darte a conocer, donde tú puedes generar un espacio que necesariamente pues tenga como contenido lo que tú haces, indistintamente del tipo de artista que seas. Entonces, en cuanto al tema de la regulación, por lo que hemos estado en estas charlas en estos días y lo que yo observé es que generalmente se tiene en cuenta es como el tema de que sí estamos defendiendo derechos de autor, pero desde el concepto jurídico, desde el punto de vista ya jurídico, álgico, álgico, hay dos puntos de vista del derecho de autor, está el derecho de autor moral y está el derecho de autor patrimonial, ¿ves? Lo que la ley quiere regular es el derecho de autor patrimonial para no afectar a las industrias, ¿sí? Pero el derecho de autor moral como tal, como que el autor se siente atacado, que porque yo subo un video a una página, a un blog mío, de pronto el último sencillo de un grupo cualquiera o X y yo diga este es el último sencillo del grupo tal, del grupo, bueno, sí, puntual X, entonces, yo no te estoy vulnerando tus derechos de autor, ¿ves? Pero entonces la industria sí me va a decir, no, es que tú me estás vulnerando los derechos de autor, porque yo soy el que produce el video y yo soy el que tengo que recibir plata por ese video, ¿ves? Entonces hay una expectativa frente al tema del arte y la cultura digital que debe empezar a variar, ¿ves? O sea, realmente ya viéndolo desde una perspectiva futurista, ya las industrias no pueden ser solamente productoras de un disco para que te vendan la información o te vendan el grupito a pedazos, tú ya no puedes vender un grupo a pedazos, ¿sí? Tú ya no puedes llegar a decir, voy a producir un disco con cinco canciones y eso es lo que yo le voy a vender al público ya y si alguien utiliza ese contenido para hacerlo de una radiodifusión pública, entonces cobro y si lo cuelga en la internet entonces le cobro y si no me paga entonces le censuro, eso no tiene ningún sentido, ¿ves? Porque los autores vivimos, bueno, los artistas viven o vivimos pues como de la publicidad, como de que nos conozcan, ¿sí? Una productora lista te puede asegurar a ti una renta, ¿sí? Porque tú le ofreces a ellos tu trabajo como artista, ellos utilizan ese trabajo y lo traducen en un material tangible y van y lo comercializan, ¿ves? Entonces es una ley que básicamente pretende es, bueno, mantener la estructura de la industria como tal, ese es realmente el sentido y en el tema de políticas públicas y si más enfocado al tema cultural, creo que debemos visualizar ya los artistas como una especie digamoslo, diferente a la que se ve hoy, ya el artista no puede solamente dedicarse a componer y ya no, ya el artista tiene que ir al sitio, mostrar su música, hacer sus conciertos, promocionar sus productos y trabajar en eso, ¿ves? Ya no puede pretender que sea una industria que monte 10 mil CDs y ya debe ir el resto de la vida de eso, entonces en cuanto al tema de políticas públicas, la protección de los derechos de autor necesariamente tiene que variar conjunto a como viene variando los medios de internet. Pues yo tengo como tres puntos que decir y va a ser como muy concisa, ya tenía dos pero ya con lo que dijo él son tres, bueno el primero es que nosotros debemos transformar o reinventar el término de industria que Daniel ayer nos decía un término que se me escapa, que yo dije que teníamos que reinventar el término de industria y tú me dijiste el término ajá cuencas creativas cuencas creativas hace un poco a la idea que se hubiera utilizado de industrias creativas pero escapa a la lógica mercantilista que tiene toda industria entonces por eso te decía que quizá en relación a lo que estabas diciendo tenía más sentido hablar de cuencas creativas que en el fondo es parte de lo que estamos hablando aquí no quiere decir en ningún momento que eso no sea susceptible de ser monetizado no estoy hablando de trabajar gratis etcétera yo lo que he hablado en todo momento es de que hay que generar mecanismos de retorno en tanto que es cultura popular y es ahí donde hay el trabajo interesante porque ese mecanismo de retorno es inevitable o sea no se puede poner puertas al campo y internet funciona como funciona yo creo que tiene cosas muy positivas a nivel de por ejemplo romper el monopolio de los medios ese monopolio que estamos hablando pero solo lo podemos romper si articulamos cosas pero entonces hablando de reinventar esas cosas y lo que dice Daniel y ahí ya van todo que ver mis otros dos puntos y es que hablando ya más en el contexto colombiano el compendio de políticas públicas culturales que sacó el ministerio de cultura el año pasado a finales cuando dejó el cargo la señora Paula Moreno invitan abiertamente a crear debate discusión espacios como estos y documentación y opiniones ante el ministerio de cultura sobre las industrias creativas que tiene todo que ver con lo que estamos hablando en este momento en ese documento por ejemplo se habla de políticas culturales en cuanto a la música y en cuanto a otras manifestaciones culturales y creativas y es interesante leerlo no para estar de acuerdo o en desacuerdo sino para ver por donde también como unión que estamos hablando podemos irnos porque la idea tampoco es empezar algo desde cero la idea también es usar lo que ya hay y transformarlo en el buen sentido entonces pues esa era como una especie de invitación la otra es sobre la ley Lleras sobre el proyecto de ley Lleras yo creo que estamos a veces cayendo en un error pues como muy grande y es quedarnos en una discusión que va girando y girando y girando y girando y girando en lo mismo y en criticar y en defenderse y en atacar y no en pensar en que bueno el proyecto de ley Lleras tiene cosas pues como que con las que yo personalmente Vanessa no estoy hablando como medio evnico y creativas porque ya es otra pues es una posición muy similar pero pues no la quiero involucrar ahí y es que no hay es o mal o bien y yo creo que el mercado de cierto modo o la industria de cierto modo hablando también como de las cuencas creativas de cierto modo también necesitan una regulación es una exigencia que también tenemos y en ese sentido tiene que existir una ley tiene que haberla es que lo estamos exigiendo nosotros apenas estamos creciendo aquí ni siquiera tenemos internet lo que pasa es que no podemos traer modelos internacionales y no podemos traer modelos de otros países como Europa o Estados Unidos porque nosotros ni siquiera tenemos acceso a internet toda la población ni siquiera tenemos computadores ni siquiera tenemos la tecnología que ellos tienen y ni siquiera podemos usar programas y cosas por ejemplo el iTunes que hablan lo que hablábamos ayer de que no hay forma de pagar o sea nosotros aquí Paypal pues no o sea no es muy difícil no se puede entonces es como que también y lo que discuten por ejemplo lo que habla Carolina Botero en todas pues en todas sus charlas y en lo que enfatizan todo el tiempo es en que pues en que hay que mirar la ley y hay que pues como luchar para transformarla en el buen sentido igual si quieren saber mi opinión la ley se va a dar porque el gobierno pues nosotros sabemos que así funciona aquí y la ley se va a dar porque hay otros intereses atrás de eso entonces ¿qué hay que hacer? hay que hay que hay que reinventarse digamos que digamos lo que decía él que lo que pasa con Saico Asimpro lo que pasa con los otros entonces ¿qué? nosotros somos una cógnita creativa podemos ser una industria creativa demasiado potente hay otros licenciamientos como los Creatives Commons ¿qué podemos hacer? Daniel decía que una forma de ganar dinero son los conciertos bueno decíamos que aquí el tema de los conciertos es muy diferente pero entonces contextualicémonos o sea ¿qué tipo de conciertos pueden funcionar en Colombia? ¿qué tipo de cosas pueden funcionar en Colombia? y al reunirnos como que no nos sigamos yendo como en la misma tónica de la misma discusión que se da en todas partes sino que empecemos a eso a proponer esas cosas perdón bueno yo quisiera decir que he estado en algunos eventos que tienen que ver con lo de las leyeras y me parece pues yo personalmente creo que nosotros los colombianos vivimos en un país de papel en un país de papel con pocos ciudadanos si es un país de papel porque aquí las leyes son muy lindas y están muy bien redactadas y en ese sentido estoy digamos distinto de lo que dice la compañera creo que la ley se puede dar pero no se va a cumplir ¿sí? o sea el internet es algo tan grande ¿sí? yo creo que los que están haciendo esa ley no conocen ni siquiera qué es el internet ¿sí? eso suele pasar en España también ha pasado para mí ellos son unos dinosaurios que no saben con qué están jugando ¿sí? yo en relación a esto si me permitís en un esquema que presenté ayer hablaba de que la música popular o el cultura popular podría ser un procomún ¿no? y un procomún siempre está regulado tú hablabas de regulación hace un momento el problema es que cuando la regulación viene dada por instancias que no solo no conocen ese procomún sino que les gustaría acabar con él porque lo que les interesa es privatizarlo esa regulación probablemente como dice él no solo no funcione sino que vaya en contra de ese procomún va a ser contraproducente para ellos totalmente eso se van a dar cuenta en el transcurso de lo que vaya sucediendo probablemente las licencias Creative Commons es una regulación pero es una autorregulación generada en comunidad en lugar en lugar de crear leyes para regular algo que no conocen deberían crear leyes incentivos para los artistas para las nuevas generaciones para que toda la gente tenga acceso a internet para que el conocimiento sea libre ¿sí? yo si me permitís lo digo porque a las 4 de la tarde me parece que hay otro evento aquí y nos quedan 20 minutos y bueno yo creo que hemos planteado algunas cosas pero me gustaría ir un poco a lo concreto para irnos con alguna cosita si os parece bien entonces yo he apuntado 5 temas o lo voy a dejar en 4 para no liarnos identidad comunidad sería un tema exportación que es intentar que es intentar establecer contacto con otros contextos a nivel continental o incluso con España es una manera de en este grado porque sin identidad y sin crear comunidad no es posible luego exportar es decir compartir en lo local para poder salir a lo global un clásico educación creo que es un tema primordial es un punto de partida y el acceso a los medios ocupándolos o creando otros entonces yo creo que estos son 4 temas entonces me gustaría que cada uno de los que estamos aquí dijéramos una cosa una idea de cada uno de estos temas ¿os parece? dime dime los temas son si hace falta que lo repita conforme vayamos pasando lo voy repitiendo identidad comunidad exportación por decirlo de alguna manera exportación intercambio vamos a llamarle como queramos educación y medios de comunicación acceso ocupación o creación de nuevos contextos parte de mi experiencia en Estados Unidos es haber hecho 53 empresas para mis clientes de diferentes tipos y esto es como una empresa pero toda empresa necesita unos buenos acuerdos desde el principio unos acuerdos de base que establece cómo nos vamos a relacionar entre nosotros cómo vamos a relacionar qué tipo de contrato necesitamos para que eso sirva de apoyo por ejemplo si vamos a utilizar las TIC entonces debería existir un formato de un contrato para que usted lo pueda descargar para que no le den entonces tenemos que pienso que debería haber otro espacio en una de esas áreas donde se trate la filosofía de los acuerdos y con una disciplina no con dispersión sino con disciplina de entender qué es lo que nos rodea realmente para poder manejarlo vamos a intentar hacerlo breve porque me sale mal pero nos queda poco tiempo no, no, no pero lo que te quería comentar cosas muy concretas vamos a intentar decir propuestas en torno a lo que decía propuestas concretas aunque solo sea de uno de los temas o de dos temas operacionalizar qué tipo de contratos o qué tipo de acuerdos podemos lograr entre nosotros y entre nosotros la industria y operacionalizar algo qué tipo de contratos o acuerdos podemos deberíamos trabajar no, no, no no es necesario luego hola yo yo personalmente y pues ya más basada como en mi experiencia y en lo que yo me manejo y en lo que es pues como mi fuerte propongo una solución pues como una solución no como unas propuestas o sea propongo al tema como teniendo como base internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones que me parece la forma mucho más en cuanto a recursividad economía darse a conocer hacer comunicaciones y todo lo que tú dices se puede hacer fácilmente ágilmente y colaborativamente por ese medio entonces ¿cuál fue la que tengo palabras palabras y frases palabras y frases en cuanto a los puntos que dijo Daniel entonces no me acuerdo porque tengo una memoria de pollo pero si me los puede repetir el primero identidad-comunidad intercambio importación pero entonces identidad y comunidad digo todos los blogs y sitios web que tenemos nosotros pongo a la disposición y creativas es experimental y la idea es que se le agregue lo que sea que pueda ir en pro y contribuir a todo esto que estamos hablando entonces por ejemplo ese yo creo que mata dos pájaros un solo tiro que es crear medios crear comunidad y crear alianzas ¿sí? entonces podemos hacer por ejemplo directorios de industrias creativas en el que se puedan meter las personas y puedan las industrias creativas ver qué están haciendo las otras personas y hacer alianzas y podemos servir de puentes sin que tenga que ver nada de por medio dineros ni nada de eso sino con bajo licenciamientos que nos puedan aportar como los creativos entre otros porque hay muchos parecidos y similares y entre hacer intercambios intelectuales y de conocimiento en el que podamos asesorarnos en el que podamos intercambiar conocimiento en el que podamos hacer altruismo digital y todas esas cosas que pueden aportar a todo lo que estamos hablando desde cosas como la que hablaba ella que me pareció demasiado me pareció muy bonito pues que esté aquí y que esté metida en el cuento por sus hijos y todo lo demás entonces por ejemplo yo sé que les interesaría mucho por ejemplo el cuento digital y poder acceder a otras cosas y que podamos intercambiar los conocimientos que ella tiene y que nosotros tenemos y que nos podemos pues como como aportar y ya en las otras yo creo que respondí como cuatro en el tiempo y ya y ya ya eso es todo bueno yo pienso lo siguiente que como decíamos anteriormente lo que necesitamos aquí en Colombia es integración y les invito a que nos integremos nosotros ahorita que les parece nosotros todos integrados por internet o co ajá para que de aquí ya 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 te dejo para que de este lado podamos podamos sacar algo pero hay algo que a mí me inquieta estoy nueva en este negocio me inquieta mucho y es lo que decía el señor aquí no hay contratos de ningún tipo ni de ninguna clase cuando uno trata de meterse a un sitio a investigar y cualquier cosa creo que sale un poquito lacrado ¿no? le quitan la canción le quitan esto le quitan la idea le quitan lo otro entonces nosotros necesitamos en este momento urgente unos contratos específicos que nos protejan nuestro trabajo de tantos años son 20 años trabajando en esto de la música para que otra persona con más conocimiento venga y diga va todo esto es mío ya nos han quitado a nosotros canciones inéditas ya nos han quitado bastantes cosas de nuestro trabajo y en este momento no hay nadie en Colombia ni siquiera hemos conseguido un abogado que nos diga yo puedo informarte sobre cómo protegerte de esto ¿ok? ¿conoces las licencias Creative Commons? no conocemos nada o sea hemos tratado de ir a muchos sitios a que nos digan qué hacemos qué tipo de contrato y no hemos conseguido nada en este momento ni siquiera un abogado musical hemos podido conseguir que nos diga ahora todo un abogado musical referente ¿eh? bueno aquí tenemos uno chévere pero entonces tenemos muchas cosas elaboradas ¿verdad? tenemos muchas cosas por lograr pero también en el medio hay muchas personas que están a la expectativa de ver cómo agarrar lo que nosotros tenemos y así mismo nosotros hacemos lo mismo entonces creo que para integrarnos primero necesitamos conocer exactamente esto de los contratos y cómo protegernos un poquito para que nuestro trabajo no sea quitado en cinco minutos pues un trabajo de 20 años en cinco minutos fue destrozado ¿ok? en Medellín hay una hay una pues son un grupo de gente que músicos que están creando una alianza que se llama la USM y ellos precisamente con lo que dice ella están haciendo una alianza todos los músicos que se integran ahí a discutir estos temas que están haciendo tienen beneficios entre ellos porque hay alianzas en descuentos con las productoras pues de ellos las independientes descuentos pues por ejemplo salas de ensayo libres no más por ser miembros de esa comunidad o sea ya hay una comunidad que se está haciendo está en Medellín sí pero puede alguien de ustedes desde tu lado desde ustedes contactarse con ellos yo les puedo conseguir el contacto y decir ey podemos coger el modelo que ustedes están teniendo les está funcionando y ellos están haciendo cosas muy buenas o sea coger ejemplos como esos e integrarse con ellos y ellos ellos hacen talleres con asesorías invitan a un abogado un día y se asesoran con el abogado y le hacen todas las preguntas que tengan que hacer en la parte contable invitan a un contador y todo lo demás entonces eso por ejemplo podría ser una alternativa si ustedes quieren yo los contacto con ellos y pueden hablar y retroalimentarse bueno también puede ser algo de desconocimiento le digo estoy nueva en esto pero mis hijos si llevan muchos años en esto también quiero ofrecerles estamos en conjunto con un americano haciendo una página para músicos donde vamos a integrar todo tipo de empresarios y todo tipo de cosas para los músicos completamente gratis ¿qué les parece? próximamente en un mes dos meses está saliendo esta página en internet bueno yo quisiera de pronto como contestar al tema de los contratos en la parte musical yo le voy a decir una cosa directamente lo digo si usted pretende que exista un modelo de contrato para todos los negocios eso no va a suceder y no sucede ¿por qué? porque es que cada negocio jurídico es independiente entonces en vez de buscar la facilidad de tener una minuta déjame yo te contesto entonces en vez de tener la facilidad de tener un modelo una minuta busca el acceso a tener un servicio un abogado que eso es lo que te va a facilitar que evites problemas en tu futuro negocio ¿sí? o sea necesariamente todos los negocios tienen una particularidad distinta no te puedes decir no es que yo voy a descargar el formato y te lo firmo y ya no porque es que cada negocio es diferente si tú con la industria pactas de pronto la repartición de un 60-40 donde el 60 sea el de al autor y el 40 sea para la productora simplemente por haber colocado los medios para producir pues eso ya es un negocio que tú tienes que hacer con ella directamente eso no va a ser que una página de internet descargo cojo y firmo y ya no porque es que todos los negocios son diferentes entonces claro necesariamente tienes que tener una persona que te asesore y eso directamente es un abogado que te asesore en el tema eso para tener una garantía dentro de lo que hagas o sea la negociación debe ser una negociación de dos personas dos personas que están uniendo su voluntad para crear un contrato y que ese contrato es específico tú no puedes buscar que como por ejemplo una mitad de arriendo tú puedes arrendar sí claro el arriendo es igual en todos lados pero es que tú no estás arrendando la misma cosa siempre con las mismas características entonces no puedes de pronto buscar acogerte un modelo porque eso va a ser perjudicial para ti paga una consulta a un abogado que te ayude a elaborar un buen contrato no hagamos la cultura aquí en Colombia tenemos la cultura facilista de que vamos y compramos una forma de un contrato y ya y lo firmamos y ese es el contrato y más adelante se presentan los problemas y van a mirar la forma y la forma claro no son unos parámetros ahí que no tiene nada entonces es el tema de la asesoría no o sea mira el tema es que mira el tema de la consultoría jurídica en ese tema no necesariamente tiene que ser específica al tema de la música pero si al tema de propiedad intelectual ves que es totalmente diferente ok listo comunidad y entidad bueno yo creería que como no tenemos plata para andar en bus ni siquiera cierto que esa es la realidad donde hemos llegado a ese tema de nuestras necesidades envueltas en lo que se está viendo ahora con todos estos medios y las nuevas leyes cierto entonces yo pues básicamente veo que que nos toca seguir en ese esparciendo sembrando semillas estamos todavía en ese proceso no no va a ser así champo es que ya solucionamos este dilema de muchos años hasta acá en Colombia hubo como una década en que no pasaba nada como de los 70 a los 80 por cosas moralistas o sea que nos deja eso que nos deja todo eso y ahorita en lo que estamos en este conversatorio de que yo creo que la identidad antes de llegar a hablar de música fotografía y todo eso ha sido una cosa que nos está bloqueando nuestra misma cultura del día a día es lo que nos está bloqueando para pretender hablar aunque sea que vamos a ejercer una profesión tal como esa freelance o cosas así pues para no depender de las grandes instituciones y los contratos que son de pequeñas clápsulas y todo eso que son enreadoras ¿no? entonces yo creo que pues como dice ella unirnos pegarnos y a partir de eso cuando ya esté la gran masa como articulada a partir de esa misma masa crear esos mismos espacios con las gran masas ¿no? de todos esos independientes que cada uno ha estado hablando ¿no? que aún siguen siendo pequeñas islas porque pues aún están apenas en el proceso de contactarse con otros entre ciudades y a veces dentro de las mismas ciudades ¿no? entonces pues creo que ahí vamos en esa parte de primero corregir nuestro día a día de nuestra forma de ser de que no se trata de abolir un género o de abolir una banda o de o de pagarle al más profesional porque ni siquiera hay la plata sino de la autogestión como lo que hablábamos de las bandas españolas estas que digamos no fan sino con sus seguidores y con su gente que los apoya han logrado más allá de lo que de lo que se habían propuesto ¿no? entonces creo que nos toca es como buscar las maneras más más humanas en cuanto a lo que se refiere al contacto pues no simplemente que yo te contrato porque si no pues seguimos en las mismas ¿no? las mismas lógicas entonces creo que pues la autogestión es algo primordial acá creo que en identidad y comunidad aquí en el internet yo estoy iniciando lo que estamos hablando una chica que es música y trabaja ella es doctora cultural y la música pregunta ¿cómo creen en qué entonces que se hace presión política en cuanto a políticas públicas para que se hace presión ella dice que entonces pues que creemos nosotros aquí entonces que cómo se hace presión política para que se como que se transformen en las políticas públicas existentes o para que se creen yo se los voy a leer hacer presión política en el tema cultural pidiendo ayuda al estado o uniéndonos o uniéndonos completamente siento completamente independiente o sea si nos unimos y pedimos ayuda al estado o si nos unimos y somos completamente independientes y nos creemos revolucionarios en el tema y simplemente entonces vamos en contra del estado o sea es una mezcla ella dice que es una mezcla entre las dos cosas y que lo que tú dices es bien pero que al mismo tiempo lo que dice ella es bien que es una unión de las dos cosas ella se llama Laura Escobar Bueno rápidamente no muy bacano todo esto lo que estamos compartiendo sobre la comunidad bacano todo o sea sería muy práctico en que entre todos se pudiera conformar una comunidad musical que digamos como lo que hace digamos la revista shock o medios muy reconocidos lógicamente y de que entre los músicos independientes podamos hacer crear un gremio y que se pueda la gente cualquiera pueda participar lógicamente pero que se sobre resalte más lo que verdaderamente vale la pena resaltar en el medio cierto no sé a qué punto pero realmente y aparte de eso sobre los contratos y toda esta vaina aunque yo de eso no sé mucho de que garantizarle al artista de que su producto va a estar expuesto y también de que o sea él no va a perder sus derechos como algo como MySpace o no sé en ciertos casos que tú pones una canción y después esa canción ya no te pertenece bueno en pocas es eso yo lo único que tengo que decir después de escuchar este breve taller es que nosotros ya vivimos en este contexto el internet está el internet es un acontecimiento para mí el internet es un acontecimiento comparable con la imprenta con la invención de la imprenta nosotros todavía no tenemos conciencia de ese acontecimiento el internet no es simplemente que esté Facebook Hotmail Twitter nosotros no hacemos ni siquiera utilizamos ni el 10% de lo que puede brindar la internet entonces ya están las herramientas ya está el interés lo único que tenemos que hacer es utilizarlas y crear comunidad y volvernos fuertes en ese sentido bueno para ampliar un poquito más el esquema del compañero realmente lo que pienso es que tenemos que hablar de comunidades virtuales lo que hemos estado viendo mucho en Campus Party otro concepto bueno cuando decíamos el segundo tema de exportación a mí me parece que el contexto local del contacto físico para reuniones ha cambiado totalmente con la globalización creo que bueno en cuanto a la exportación no lo entiendo así estamos nos manejando en escenarios virtuales nos estamos manejando realmente en comunidades virtuales y por qué necesitamos una identidad el músico necesita su identidad no solamente para expresarse tal cual en el género que le gusta sino también como para beneficiarse del medio y también para él poder aportar porque es que acordémonos que bien sea el internet o cualquier otro tipo de comunidad o software virtual que se ha creado se ha enriquecido realmente debido al aporte de miles de millones de personas si hablamos del GNU que es el software libre acordémonos que es todo esto que vemos nosotros desarrollados un yo bueno cualquier página que vemos en web hay miles de desarrolladores que están detrás de eso inclusive personas que no tienen ni siquiera conocimiento en el ámbito informático que dan una sola observación y me dicen bueno este frame no me gusta entonces no es solamente descargar bajar programas bajemos programas bajemos información sino hombre veo que no sé me parece que esto no debería estar bien te comento esto para eso está para no alargar el asunto exactamente los invito a que Roder va a sacar una página musical especial en la cual cada músico va a poder subir su video música fotos y compartir en un muro entonces lo que necesitamos es un portal que nos permita expresarnos libremente donde no tengamos que estar ni siquiera pagando dinero por eso y moldearlo a nuestras comunidades porque realmente lo que pasa con el músico es que el talento no se ve y pues me refiero a globalmente porque localmente pues estamos enfocándonos en un medio pequeño tenemos que avanzar porque viene otra mesa lo siento no 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 hay problema creación de nos bueno yo creo que bueno para terminar si ya tenemos pensado en la comunidad que que estamos que se está gestando pues yo quiero saber bueno ya si como como lo vamos a hacer como lo vamos a emplear ya o sea yo creo que esta como que ya la duda que tengo ya sobre sobre esto que ya ya creo que se va como que el resultado de ya todo lo que se ha hablado si más que todo bueno veo un poco gris el futuro de mis estudiantes de los que quieran seguir la carrera como artistas si la situación continúa de esta manera digamos que ellos reconocen la identidad cuando demuestran lo que lo que realizan cuando se expresan y identidad me revoca de pronto la palabra libertad hasta donde somos libres en expresarnos cierto entonces digamos que en el ámbito escolar hasta donde ellos están los que están aprendiendo a interpretar instrumentos y cantar ahí hasta ahí vamos bien me preocupa ya cuando es hacia el mundo y a la parte exterior desafortunadamente yo concluyo que todo lo que tiene que ver con papeles documentos y el copyright están lazados a la parte económica algo sencillo como publicar interpretaciones de otros por supuesto reconociéndole su autoría pero de mis manos o de mi instrumento o de mi voz desafortunadamente aún no se puede lo digo porque ni siquiera por podcast se puede subir esa cantidad de interpretaciones de los jóvenes me interesa de pronto conocer el punto o el espacio de la red para seguir mirando y no sé qué tan probable sea porque la parte de legislación tampoco la reconozco mucho hasta donde esta nueva ley me permite reconocer al autor de la interpretación pero que se permita ser interpretada por otros y publicada publicada sin esperar ningún reconocimiento económico yo pues quisiera apoyar lo que dice Fercho concentrémonos si va a ser red social si va a ser una comunidad qué vamos a hacer y qué herramienta vamos a utilizar y cómo la vamos a dinamizar porque si se crea la comunidad hay mucho trabajo por hacer porque hay que hacer un diseño completo de qué queremos cómo vamos a involucrarnos todos y específicamente cómo vamos a hacer para juntar a los demás artistas y a las demás regiones y a las demás personas que hacen música sean sonidistas sean artistas sean cantantes sean compositores porque no solamente podemos ser los que estamos manejando las TIC sino que ellos también tienen que involucrarse en este cuento ya yo solo digo que materializarlo y no más bueno es una pena porque esto va para dos horas más por lo menos y acabar pero entra otra mesa ahora y hay que salir no sé yo lo que os propongo es voy a trabajar con todo lo que ha salido en hacer un documento un poco sin mi opinión simplemente dando reflejar lo que se ha planteado aquí si todos cada uno nos enviáis un mail yo haré un mail compartido con copia abierta a todos para que veáis toda la lista de mail si os parece bien y entonces mi mail es para quien no lo tenga de.granados arroba producciones doradas punto com yo creo que si no en la web del campus party debe estar también y si no pues vamos entonces a partir de ahí yo lo que decía Fercho me parece que es necesario o es interesante intentar plantear desde ya crear una comunidad una comunidad que pueda ser no sé plataforma para la creación de comunidades de música colombiana entonces el paso uno es detectar las comunidades que ya existen no hay que crear nada de cero si ya hay otra cosa creada entonces lo que comentaba la compañera Vanessa es muy interesante lo que va a estar pasando en Medellín yo el martes voy a ir a Medellín hay una reunión allí del sector de la música y voy a intentar participar con lo cual os daré feedback también sí el que planteó el de Música FM tú vas a estar allí también pues nos veremos allá y les plantearé también si tengo ocasión ok pues les intentaré hablar también de lo que hemos de lo que habéis planteado vosotros y os daré feedback también a todos vosotros por favor enviarme un mail y seguimos en contacto en internet mi twitter es arroba copondorado todo junto copondorado y nada muchas gracias por participar y la verdad que ha sido muy interesante para mí también gracias gracias